El primer principal, lo contento que nos pone es que Juan está bien. Fue un golpe que se le abrió hacia abajo el ojo, pero gracias a Dios está todo bien, se le hizo un punto. Se lo llevó enseguida a la clínica, pero lo importante es que él está bien. ¿Cómo es preparar un partido de 22 minutos? Y la verdad que uno, tras que sabe poco, nada, nada. Yo creo que, como le dije al muchacho, son 20 minutos a morir, a morir, a morir. Nos jugamos la clasificación y no hay mucho para analizar. Para armar más o menos cómo venimos jugando y dejar todo. Si dejábamos el 100%, ahora hay que dejar el 200. Son 20 minutos de jugarlo a muerte. ¿Cómo es, como jugador, entrar a la cancha para jugar 22 minutos, dos tiempos de 11? Buenas tardes. Nunca me ha pasado, Buenas tardes, Colo. Nunca me ha pasado, es la primera vez que me pasa esto. De los cuatro años que juego al fútbol, es la primera vez que me pasa. Así que físicamente vas a aguantar bien, 22 minutos. Sí, ponele que sí. Un abrazo para la familia y para todos los vecinales que hacen todo pulmón. ¿Alguna vez te había pasado, sos un hombre del fútbol de los barrios, que vas a todas las canchas y demás? ¿Venir a un partido de 22 minutos? No, nunca, la primera vez. ¿Clasifica vecinales o no? Obvio, obvio y vamos a salir campeón, Colo. ¿Tenés preparada la garganta para alentar 22 minutos? La garganta, el corazón, todo. ¿Cómo es dirigir un partido de 22 minutos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, hoy nos toca estar acá en el Arsenal para terminar el continuar el partido donde hubo incidentes el otro día. Así que trataremos de hacer las cosas de la mejor manera y que los chicos traten de colaborar también. ¿Cómo es venir a un partido de 22 minutos, de dos tiempos de once? ¿Alguna vez te había pasado o no? No, nunca me pasó, Colo. Debe ser más aburrido, mirá, yo me imagino. No hacen goles en 40 o van a ser en 20. Realmente le tenían que sacar los puntos a esto y dáselo a Roca y listo. Hay que hacer la corte. ¿Algún saludo? Saludo en especial para mi amigo Arlacrón. Es amor, ay, 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 es amor, es amor. Jugador de nueve, Julio Mortero, pero no perdiendo, digo, el tema de tu pasión que también, que es Roca. Buenas tardes. Buenas tardes, Colo. No, no, sí, es muy lindo venir a ver los barrios y, bueno, más uno, el equipo donde es hincha, es algo muy lindo. ¿Cómo estás de la garganta? ¿Bien? ¿Ya te pasó la papera, digo, para alentar hoy o no? Sí, sí, estoy bien, estoy bien, ya me pasó la papera, ya me estoy recuperando. ¿Algún saludo? Hola a toda la gente de Roca nomás, que viene siempre a hacer el aguante. Sus ojos que fascinan me cautivaron, mis amigos dicen que soy un soñador, que solo al mirarme ella me conquistó, solamente a ella le daré todo mi amor, solamente a ella le daré todo mi amor. Buenas tardes para todos, aquí arrancamos un nuevo capítulo de nuestro querido fútbol sabatino. Con la continuidad de la fecha 12, que, bueno, se jugó el sábado anterior y que, bueno, un hecho de inseguridad o un golpe a uno de los efectivos hizo que quede pendiente, quede pendiente 22 minutos entre Vecinal Este y Roca que estaban empatando uno a uno. Bueno, se jugaron o se completan esos 22 minutos y fuimos a la cancha de Arsenal porque la cancha de Vecinal Este fue suspendida, más obviamente una multa económica, y se mandó a jugar los 22 minutos restantes. Por lo que por ahí uno pudo averiguar a lo largo de la semana, nunca había pasado que un partido de tan corto tiempo se juegue. Creo que en el 2010 nos pasaban que se jugaron 28 minutos, también se completó un partido, pero bueno, por eso la consigna en el clip de presentación con la edición de Bigote, con la puesta al aire de Coto Manzi y las cámaras siempre de Marquitos Coleman, fue cómo afecta un partido tan corto a cuerpo técnico a la hora de preparar un partido, jugadores a la hora de jugarlo, efectivos de seguridad a la hora de cubrir, 22 minutos y también los hinchas que obviamente llegaron y en buen marco de público, pero para vivir dos tiempos de 11 minutos. También hablamos allí con la gente de seguridad para obviamente ver cómo estaba el efectivo que había sido agredido el sábado pasado, así que bueno, tratamos de en el clip de presentación tocar todas las partes y bueno, ninguno, ni cuerpo técnico, jugadores, el árbitro, también hablamos con Jorge Rull que bueno, ha dirigido muchos partidos en diferentes ligas e hinchas, bueno, nunca le había pasado estar en un partido tan corto de dos tiempos de 11 minutos y con muchas cosas en juego, porque si bien son 22 minutos, Roca sabe que si gana, clasifica, Vecinaleste sabe que tiene que ganar para obviamente sacarle una luz de ventaja a Arsenal y la lucha por clasificar, así que en tan corto tiempo hay muchas cosas en juego en estos 22 minutos que se tienen que completar. Recordemos que iban uno a uno, así había terminado el sábado pasado cuando se suspendió y que continúa obviamente con el mismo resultado uno a uno y se tiene que completar. Como todos los sábados, estamos en todas las canchas, nos fuimos con Marquitos Colman a la cancha de Arsenal para vivir el partido pendiente de la fecha número 12 del fútbol de los barrios, los 22 minutos restantes entre Vecinaleste y Roca, lo compartimos, compartimos los primeros 11 minutos. Cronómetro en cero, arrancó este mini partido, recordemos que van uno a uno, allí se ven en la pantalla arriba, Vecinaleste y Roca. También hay que destacar que se mantiene el tema de las amarillas y los cambios, los jugadores que ya habían salido en aquel entonces no pueden jugar. En el día de hoy la va sacando Alberti Nassi, completa Montiel, le queda Iván Cravero, falta, dice Costeleta. Merlo, Lencina, Ponce, Ceballos, Tevez, Alberti Nassi, Ferreira, Acosta, Carabajal, Ferreira y González. El equipo de Vecinaleste con la casaca amarilla. Buen o lindo, mejor dicho, marco de público que se han llegado a la cancha de Arsenal para presenciar este partido que se completa, le va a pegar el Yonanegro. Ahí tiro libre para la visita. Esperemos tener un lindo, entretenido encuentro. Le va a pegar el Yonanegro, centro al área, le va a quedar las manos del arquero Merlo que va sacando con los puños, falta, dice Costeleta. Roca, uno Leo Garza, dos Utrera, tres el Yonanegro, cuatro Montiel, cinco Iván Cravero, seis Mauricio Necker, siete Ponce, ocho Ferreira, nueve Núñez, diez el Tomivón, segundo y once Rufinato. Se cae Matías Montiel, le queda Iván Cravero. La busca por allá el Yonanegro. El número tres que va saliendo, pelotazo largo. Además está decir que es un muy lindo día en este sábado. Le queda allí a Martín Ferreira que quiere engancharla, va tirando larga, parece Utrera. Para sacar la pelotazo largo, la busca Ponce. Ante la marca de la encina, cae. Ahí lateral para quién. Lateral para... Vecinaleste o Roca, qué dice Jorge Rull. Ahí lateral para Roca, para allá. Bueno, Miguel Ceballos que debuta como titular en primera en el día de la fecha. El Yonanegro que va a ser el lateral. Ahora, bueno, ahí se verá cómo ha llegado la gente de Roca a presenciar el encuentro. Le queda Ponce. Esto creo que queda en el récord Guinness. Primero, del fútbol sabatino, un partido tan corto. Y dentro del fútbol nacional, no sé si se habrán completado alguna vez, 22 minutos. Le queda Ceballos. Esto es el fútbol sabatino. La va buscando por allí Rufinato. Le queda, cae. Dice el árbitro que hay falta. No, va saliendo ahora Vecinaleste. Vecinaleste que está más obligado que Roca a ganar. Necesita más los puntos porque la próxima queda libre. Y en la última visita a Urquiza se empieza a definir el tema de la clasificación. Urquiza que ya está. Amelia que está cerca. Y después, bueno, viene Roca. Y pelean allí en el último lugar Vecinaleste y Arsenal. Ahí lateral, mucho público también del resto de los equipos que se vienen a presenciar el encuentro. Me quedo con la frase, no hacen un gol en 40 minutos, van a ser en 20. Vamos a ver, vamos a ver. La va a sacar Onecker. Completa por allá Ferreira. Se la quiere llevar el número 8 de Roca. Completa el Lucho Tevez. Le queda ahora Iván Cravero. La va tirando para que se venga Ferreira. Va a ver lateral. Va a ser para el Este. Merlo, Martínez, Núñez, Bustos y Figueroa. Los suplentes en Vecinaleste. Leguiza, Momba, Sualdo, Rodrigo, Tolosa y Héctor, Tolosa. Los suplentes en Roca. Lale Boglione, técnico del Este. Y bueno, por el lado de Roca, el Pancho del Ribo. Porque tanto Lescano como el Chupa Ocampo están suspendidos. Le queda la pelota. Por allí va trabando Rufinato. La busca ahora Núñez. Se la quiere llevar el delantero de Roca. Falta. Del Colopón se va a ver tiro libre. Repito, las amarillas continúan, ¿eh? Del sábado anterior. Hay tiro libre para la calabaza. Le va a pegar por allí. Gracias, como siempre, a todos los que se prenden, ¿eh? Para charlar un poquito en el clip de presentación. Gran clip del amigo Bigote. Le va a pegar el número 11. Le va a pegar Rufinato. Marquen al 6. Dice por acá en lo coale. Más atrás, dice Jorge Rull. Le va a pegar por allí Rufinato. Dos hombres en la barrera. Lindo marco de público. Repito, ustedes podrán ver allí. Le va a pegar el número 11. Centro al área. ¡Ah! Merlo. Merlo. Le queda a Onéquer. Núñez pasó cerca. Pasó cerca. Y sí, vale. La repe. Qué cabezazo y qué atajada del arquero Juan Merlo. Después en el rebote. Onéquer. Y Núñez le pegó. Pasó cerca. Mirá vos. Se lo tuvo Roca. Dicen que dos cabezazos en el área es gol. Bueno, ahí fueron tres cabezazos en el área. Gran atajada del arquero Merlo. ¿Quién dijo que no iba a pasar nada en 22 minutos? Le queda el Yona Negro que quiere ganar por allá. Está mejor Roca. El número tres que va a ser el lateral. La tira para adelante para Ferreira. Le queda Ferreira. La va bajando. Le queda el balón. No llegaba Ponce. Va a salir el Lucho Tevez. Le queda ahora el Mauri Carabajal. La va cambiando para Camilo González que la abre para Nonito. La tiene Nonito Ferreira. Va enganchando. Le quiere pegar. Le salió mal. Va saliendo ahora Rufinato. Juega para Matías Montiel. Pelotazo largo del número cuatro. Se la quiere llevar Ponce. Va cubriendo ahora el Leo Lencina. Que la va sacando al lateral. No la deja salir el vecino. La tiene el Yona Negro. El número tres que tira para adelante. Le queda a Núñez. Va completando por allá el Chelo Ceballos que va saliendo. Miguel Ceballos. Le queda allí a Nonito. Hermano del Chelo. Le queda la pelota ahora Utrera que va saliendo el número dos. La va tirando para adelante. Va a completar Alberti Nassi. Le queda el Lucho Tevez. La busca Bonsegundo. La tiene el número diez. Bonsegundo que la busca. Va recuperando por allá a Costa. Le queda el balón a Ferreira. El número ocho de Roca que va ganando. Va enganchando. Le quiso. La quiso colocar. Va a salir bien el Leo Lencina. El número dos que va tocando ahora para que la aguante Martín Ferreira. La busca Roca. La tiene Roca. Centro de Ferreira. La quiere Núñez. Le va a quedar al arquero Merlo. Buena tapada del número uno. Clave tapada. Le queda el Colo Ponce. El capitán que va tocando para adelante. Le queda el balón ahora a Costa. Falta no. Va saliendo Matías Montiel que la tira larga para que se venga Ponce. Se viene Ponce por allá. Quiere sacar el centro. Enganchó. Le pegó. Completa ahora Alberti Nassi. Para sacarla le quedó a Bonsegundo. Que le pegaba el número diez. Va a haber salida para el este. Pelotazo largo. Va sacando la pelota. Estamos en este partido que se completa estos 22 minutos. Estuvimos charlando con Costeletas. Son 11 y 11. Y obviamente si amerita cada tiempo puede haber algunos minutos también de adición. Le va a quedar Iván Cravero que va a hacer el tiro libre. Lo busca de pelota detenida. El equipo visitante. La calabaza le va a pegar el Leo Rufinato. Recordemos que el este le suspendieron por tres partidos la cancha. O sea que cumple una hoy. Y si llega a clasificar tanto semifinal y final. No va a poder jugar en su cancha. El equipo del loco Ale. Le va a pegar Rufinato. Centro al área. La van sacando. La pelota se va a ir. La busca Oneker. Y también Alberti Nassi. Seis contra seis. Muy bien Alberti Nassi que va saliendo. Sigue llegando más público. Algunos llegan ya con el partido empezado. Le va a quedar ahora Rufinato que la tiene el número 11. La va sacando larga. Pelotazo de Rufinato. Ceballos que completa de cabeza. ¿Dónde está la pelota? Le queda el balón al Yona Negro. Va saliendo bien el número tres. La tira larga el Yona Negro. La busca Ponce. Estaba en Offside. Dice... Bueno, la terna arbitral. Jorge Rull. El árbitro. Isidro Roldán. El asistente uno. Y Auriet. El asistente número dos. Sale Alberti Nassi. Juega con el Lucho Tevez. Lo comieron. Se viene ahora. La busca Núñez dentro del área. Y ahí qué pasó. No pasó nada. Va saliendo el Leo Lencina. Le queda Camilo González. La toca bien para Nonito. La quiere el este. Nonito. La quiso cambiar. A las manos del Leo Garza. Va a salir Garza. Se está yendo ya a esta primera parte. Estos primeros 11 minutos. Le va a pegar el buen arquero que tiene la calabaza. Que tiene Roca. Pelotazo largo. La quiere bajar por allí. Va recuperando el colo Ponce. Toca con González. Con Tevez. Con Ponce. El número tres. Que la va tirando larga. La quiere bajar por allá. Se viene la calabaza. Le quiere pegar Ferreira. La tiró por arriba. Va a haber salida entonces. Para Roca. Se va a ir estos primeros 11 minutos. Fecha número 12. Que se completa del fútbol sabatino. De más está a decir que se pararon. No se juegan el resto de los partidos. Le queda el balón. Va a enganchar por ahí. Se viene la calabaza. Le queda Cravero. Se va esta primera parte. Matías Montiel. Cravero. La tiene que terminar. La tiene el número cinco. Le queda el balón. Lo quiere tirar. Centro del Yona. Negro pasado. Se va por acá la pelota. Va a salir ahora. Ha terminado estos primeros 11 minutos. Bien. Bueno, entretenido. Por ser 11 minutos. Una situación clara. La más clara o la única quizás. De esta primera parte. La tuvo Roca con el cabezazo de Núñez. Y la gran tapada del arquero Merlo. Después de la pausa. Vamos a compartir los segundos 11 minutos. de este partido que se completa. ¡Adiós! 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 Este proceso requiere cambios en los datos de Wi-Fi, nombre de red y contraseña de su domicilio. Usted observará un nuevo usuario en su red Wi-Fi. Y ahí deberá ingresar, en minúsculas, los números y letras que están en el lateral derecho del equipo modem. Ante cualquier duda, consulte al 42.000. Estamos para atenderlos. En el Giro, dale una vuelta a tu bolsillo. Todos los días, en las tres sucursales, tenés promos de costilla, falda y pollos. Recibimos todas las tarjetas. Reparto a domicilio. 40-29-28. Supermercados Giro. Muy cerca de tu casa. Los bailes del 9 son fiesta y alegría. Son la cita mensual con los amigos para disfrutar una exquisita cena. Jows en vivo y bailar toda la noche. Agenden el calendario 2019. 18 de mayo, Claudio y su banda brillante. 22 de junio, festejamos el Día del Padre junto a Silvio Simpatía. 20 de julio, festejamos el Día del Amigo con el Grupo Sensación. 24 de agosto, Agrupación Gerardo. 28 de septiembre, La Pachanga. 26 de octubre, festejamos el Día de la Madre junto a Josecito Berardi y Cuarteto Popular. Increíbles noches de bailes celestes. Reserva de tarjetas en Secretaría. 9. 10 de octubre, festejamos el Día del Amigo con 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 el Día del Amigo. Sueña despierto conmigo y se hará realidad. Soñemos juntos. Todos podemos soñar por igual. No tengas miedos y fallas, más fuerte serás. Soñemos juntos. En agosto se viene... El sorteo pago anticipado de la gran promoción regional. Con un millón y medio de pesos en premios en efectivo. Más de 20 sorteos. Primer premio de 500 mil pesos en efectivo. Además, premios de 80, 100 y 200 mil pesos y muchos más. En vivo, el show de ComiCanto. La mujer le pregunta al marido... Mi amor, decime, ¿con cuántas mujeres has dormido? Decime. Con vos nada más. Con las otras no me das sueño. Agarrate fuerte. El 10 de agosto, a partir de las 21 a 30, en Bomberos Voluntarios San Francisco, se viene otra lluvia de millones de la gran promoción regional. Asociate con Tiro Federal Morteros. Consultas al 03562 403055 y 402436. O con nuestros promotores de venta. Con la gran promoción y tiro federal vas a ganar. El deporte también está en la televisión cooperativa C50 Sports. Los lunes, en vivo a las 13 horas. A dos toques, los martes a las 13. Al término de Noticiero Regional Cooperativo. Las noticias y el deporte están en vivo. Al mediodía, en Canal 50. Sueño Celeste, la promoción millonaria de Mutual 9 de Julio de Morteros. Hace realidad tus sueños. Asociate ya y gana. El 16 de agosto, más de 2.250.000 pesos en premios. Aboná todas las cuotas antes del 31 de julio y participar en el sorteo pago anticipado. Primer premio, 500.000 pesos. Un premio de 100.000, 4 de 60.000, 4 de 40.000 y más, más dinero en efectivo. 10 premios de 15.000 pesos en el sorteo a la fidelidad. 1.110.000 pesos en 80 sorteos. Por mantener tu cuota al día con un premio mayor de 250.000 pesos. Consultá a promotores autorizados o al teléfono 03562 404455. Sueño Celeste es más y te da más. Siempre más. Ponete al día en el pago de las tasas de inmuebles, automotores, actividad comercial, industrial, de servicios, servicios de cementerio, planes de vivienda y lotes. Adherite al plan de pagos de la municipalidad. Para mayor información, acercate a la dirección de rentas de la municipalidad. Municipalidad, de lunes a viernes, de 7 a 12.30 horas. Municipalidad de Morteros, trabajando juntos. Bien, bueno, vamos a compartir los segundos 11 minutos de este partido que se completa entre Vecinaleste y Roca. Ya pasaron 11. Se viene quizás la parte más importante porque, repito, si bien Roca está un poco más holgado, en cuanto a las posiciones, Vecinaleste está obligado, o más obligado a ganar. Así que compartimos la segunda parte de este encuentro. Vamos a ver ahora el equipo local que hace, de condición de local, que es Vecinaleste. Vecinaleste, estamos en la cancha de Arsenal, va buscando la pelota, por allí se viene Nonito. Recordemos también, o repasar que no hubo descanso. Terminó en los primeros 11 minutos, cambio de cancha y largaron con los segundos. Va saliendo por allí la encina, la va tocando para que la busque por allá. Camilo González, el número 11, que va tirando para adelante, la quiere por allá Ferreira. Quiere sacar el centro al área. No llegaba el Mauri Carabajal. Va a haber salida para la calabaza. Recordemos que este partido arrancó antes, siempre se juega a las 14 en reserva y a las 16 en primera. O 15.45 con 15 de tolerancia. Bueno, este partido arrancó a las 3 de la tarde. Pelotazo largo, el Leo Lencina que la va a dejar salir. Va a haber salida para Vecinaleste. Ahí están las indicaciones del Pancho del Ribo. Bueno, hoy muchos efectivos de seguridad que han venido del grupo Tire. No hay partidos en otras canchas. Bueno, han venido muchos para cubrir y que no pase nada en el día de hoy. Pelotazo largo va sacando Utrera, como siempre decimos. El fútbol sabatino hay que cuidarlo entre todos. Le queda Ponce, la va sacando. Corta por allá el número 2, Lencina, que la va tirando para adelante. La quiere Nonito. La va cambiando para que se venga. Por allí Ferreira la tira. Salió bien Vecinaleste. Ahora, en este segundo tiempo, no pudo González. Va a haber salida entonces para la calabaza. Va a salir el Leo Garza, el número 1. Que le va a pegar largo. En el pelotazo Garza que va sacando. La quiere bajar por acá. Y la tiene ahora el jugador Ferreira. El número 8, Joaquín Ferreira. Quiere sacar el centro al área. ¡Merlo! Otra vez Merlo. Che, centro de Ferreira. Y lo tuvo de cabeza Ponce. A taja donde el número 1, Juan Merlo. Sin lugar a dudas, la figura de la tarde. El número 1 sacando dos pelotas claves. Una en el primer tiempo. Y ahora en el complemento la saca el Colo Ponce. Las más claras fueron de Roca. Pero se viene Nonito. Falta sobre Nonito. Dice Jorge Rull. Y va a haber tiro libre para el este. Que sigue con vida por los atajadones de Merlo. Y ahora lo quiere ganar. Recordemos que en este mini partido están 0 a 0. Pero venimos del 1 a 1 del sábado anterior. Le va a pegar González. El número 11. Le va a pegar González. Ojo con el punto del penal. Marquen ahí. Dice el Pancho. Le va a pegar González. A Cautrera. ¿Qué pasó? Había falta. Va a haber salida entonces para la calabaza. Le va a pegar el Leo Garza. Le va a pegar el número 1. Pelotazo largo de Garza. La quiere bajar Ponce. Le queda ahora las manos de la figura de la tarde. Buen arquero. Es Juan Merlo. Pelotazo largo de Merlo. Saca Matías Montiel de cabeza. Le queda ahora Camilo González. Aparece Matías Montiel. ¡Epa! No te caiga Matías. La va tirando ahora. Está medio blanda la cancha. Recordemos que venimos de 35 milímetros que han llovido en la semana. Ponce la quiere cambiar. Va a completar por allí a costa. Hoy tenemos una hermosa tarde. Le queda Iván Cravero. Joaquín Ferreira por la izquierda. La tiene el número 8. Va enganchando. La saca la encina. Lo busca Roca que tuvo dos situaciones. Una en cada tiempo. Iván Cravero ahora la juega para el Yona Negro. Iván Cravero la va tirando para Núñez. La quiere aguantar Núñez. Estira bien para Ferreira que se quiere meter dentro del área. Engancha. Le pegó. Merlo al córner. Merlo al córner. Y vale la repe. Está mejor Roca. Una buena atajada también ahora de Merlo que se le escapaba y la sacó al córner. Buenas intervenciones del número 1 local. Le va a pegar ahora Bonsegundo. Centro pasado. No llegaba Utrera. Para allá dice Jorge Rull. Va a haber salida entonces para el Este. Le va a pegar Merlo el número 1. Que la va a sacar larga. Estamos en etapa de definición del fútbol sabatino. Quedan dos fechas. La baja por allí. Le queda el Yona Negro. Pelotazo de negro. Va sacando ahora. Ahora le queda el Lucho Tebe. Falta. De Iván Cravero va a haber tiro libre. Para Vecinal Este. Que necesita ganar. Para no depender de nadie. Para clasificar. Si no ya tiene que aguardar resultados en la próxima fecha. Y ganar si o si en la última. La Encina que la va tirando larga. La busca el Mauri Carabajal. Le queda Costa. La va completando ahora. Va a salir el Yona Negro. La tira para Bonsegundo. Muy bien Bonsegundo. Va saliendo el número 10. Va tocando ahora para que se venga Ferreira. Se viene Joaquín Ferreira. Engancha el número 8. Quiere llegar hasta el fondo. Va a llegar hasta el fondo Ferreira. Se olvidó la pelota. Y ahora va a salir Acosta. El número 8. Pelotazo largo de Acosta. Le agarra el Pancho de Ribo. A ver, lateral. Va a ser para la Calabaza. Lo va a hacer el Yona Negro. Iván Cravero que la busca. Va tocando para Bonsegundo. Sale ahora Acosta. No hay cambios. Van a terminar con estos mismos jugadores. Le queda Lucho Tevez. Que la va cambiando. Pasa de largo. Se viene Martín Ferreira. Va tocando para Nonito. 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 Centro. Atrás. Y no hay nadie. Va sacando Iván Cravero. Le queda ahora Ponce. Empieza a apretar el acelerador el Este. Porque tiene que ganar la Busca Acosta. Va enganchando el número 8. Le queda ahora el Yona Negro. Pelotazo largo del número 3. Hasta un perro. Se mete en la cancha. Le queda Ponce. Ponce va sacando el centro. Se le fue de la cancha. Va a haber salida para el Este. Lo va a hacer el buen arquero de Merlo. Vayan a buscarla. Tira en la larga. Dicen los hinchas del Este. La quiere buscar el Mauri Carabajal. La pelota se va al lateral. El Loco Ale se la da Carabajal. ¿Qué hace el lateral? La busca Nonito. La tiró atrás Nonito. Va a ver lateral entonces para la calabaza. Lo va a hacer negro. La va sacando ahora Ceballos de cabeza. La quiere Núñez. Va completando Camilo González. Lencina y el perro que sigue adentro de la cancha. Mano ahora de Núñez. Para adelante, vamos, para adelante. Dicen los hinchas del Este. Le va a pegar Juan Merlo. Pelotazo largo del número uno. Pelotazo frontal de arquero. Arquero va a salir el Leo Garza. Garza que va tocando ahora para que salga Matías Montiel. Pelotazo largo de Montiel. Cambio de frente. Por acá se viene Joaquín Ferreira. La saca bien Ceballos al lateral. Va a ser para la calabaza. Lo va a hacer el Yona Negro. Pancho del Rivo que habla con Carlito Lescano. Que está fuera de la cancha porque está suspendido. El Yona Negro que va a hacer el lateral. Le queda ahora a Núñez. No le puede pegar. Le queda también a Rufinato. Engancha el Tommy Bonsegundo. La cambia para Ferreira. Ante la marca de Ceballos. Ferreira para el Yona Negro. Este lo tira. Centro del Yona Negro. Saca de cabeza la encina. La busca ahora Nonito. La va cambiando Nonito. Saca Utrera. Despeja por allí. No hay falta, dice Rull. Le queda ahora el Lucho Tevez. Que la va cambiando para que se venga Martín Ferreira. Se le fue la pelota. Salida para la calabaza. 0 a 0 de la continuidad del 1 a 1. La busca Rufinato que va ganando. Engancha ahora. Saca bien Ceballos. Buen partido del 4. Corta Tevez. La quiere Martín. Ahora se viene Nonito otra vez. A ver ahora Nonito. Centro al área. Pica. Le quedó al Mauri Carabajal. Y justo traba. Y la saca Oneker. Y ahora Utrera la saca de la cancha. Apreta el acelerador. Ahora el Este que lo quiere ganar. Va a Carabajal. Quiere sacar el centro. Corner. Tiro de esquina para el Este. Le va a pegar Nonito. También está González. Le va a pegar el número 11. Se va. Se va el partido. Le va a pegar Camilo. Centro al área. La va sacando ahora Oneker. De cabeza. Va despejando. Le quedó a Nonito. Engancha. Le pega a Nonito. Enganchó otra vez. Centro al área. Garza con los puños. Le queda Costa al rebote. Y la tiró por arriba. Buen pasaje del encuentro de Vecina al Este. Saca Leo Garza. Despeja de cabeza Costa. Se va a este encuentro de 22 minutos. La busca por allá. Bueno, ha adicionado algo Costeleta. Se viene ahora Ferreira que engancha. Va tocando. Correte, Jorge. Le queda el balón a Oneker. Oneker que va tirando para que se venga. Y la tenga Rufinato. Rufinato para el Yona Negro. Va a sacar el centro al área el Yona Negro. Pica. Ahí se va la pelota. Va a ver salida entonces. Lo va a hacer Juan Merlo. Si tenemos que elegir alguna figura, lo elegimos a él. En este encuentro le queda el balón ahora el Lucho Tevez. Que va tirando para adelante. Una de las últimas. Se viene Martín Ferreira. Quiere llegar hasta el fondo. Centro al área. Saca Oneker. La pelota se va al lateral. Va a ser para el Este que en este último pasaje del partido apretó el acelerador. Va a ser el lateral. El Colopón se la va a tirar al área. El número 3. Saca ahora de cabeza Iván Cravero. La busca por allá. La aguanta Núñez. La tiene el número 9. Se viene ahora el Este. A ver Martín Ferreira. Centro al área otra vez. Sale Leo Garza. Y completa. La gente de Roca. La busca Ceballos. El perro que sigue en la cancha. Ceballos que la va sacando. Le queda ahora Rufinato. Ahí falta. A ver tiro libre para Roca. Me parece que va a ser 0 a 0. Este partido. Pero me saco el sombrero. Por estos 22 minutos fue demasiado entretenido. Pelotazo largo. La quiere bajar el Este. No se rinde. A ver. La van cambiando. Está habilitado Nonito. Pero sale Leo Garza. Le queda ahora Bonsegundo que la va cambiando. Y ahora lo quiere ganar Roca. Se viene Ferreira. La última Ferreira. Le pegó. La sacó de la cancha. Me parece que fue lo último de la tarde. Se va a terminar el partido. La va a sacar Merlo. Y va a ser final. No lo pudieron ganar ni uno ni el otro. Las más claras. La tuvo la calabaza. Final. Vecinal Este y Roca empataron. 0 a 0. Se cierra el partido. 1 a 1. Muy bien. Entretenido. Lo decía. Entretenido partido. Más allá del corto periodo. Tuvo las más claras. Situaciones claras. Tuvo Roca. Juan Merlos. Las tapó. Terminó el encuentro entonces. 1 a 1. Como estaba ya empezado del sábado anterior. Después del partido. Palabra de protagonistas. Sensaciones de lo que dejó este empate. Hablaba Nonito Ferreira por el lado de Vecinal Este. Y también el Leo Garza por el lado de Roca. Bastante raro. Pero bueno. Así lo decidió la liga. Y vinimos a jugar igual y igual. A tratar de dejar todo en estos 22 minutos. Sabíamos que era rápido. Y bueno. Salió un 0 a 0. Que era un 80% que iba a salir. Pero digo. Bastante entretenido. A pesar de ser tan corto. Sí. Sí. Bastante. Bastante. Tuvieron ellos chances también para hacerlo. Y nosotros igual. Era ida y vuelta. Y sabíamos que en cualquier. Cualquier. Como en la cancha estaba un poco patinosa. Y en cualquier error. Podía venir el gol. ¿Le sirvió el punto pensando en la clasificación o no? Y mirándolo del lado nuestro. Tendríamos que ganar un partido muy importante. Porque quedamos libres ahora. Y nos servía más ganar. Pero bueno. No perdés tampoco. Así que esperar el resultado de los otros. Esperar el resultado ahora. Y después en la última ganar la Urquiza. Claro. Y ir de lleno a Urquiza. Y bueno. Y esperar que se nos den los resultados. Como se nos venían dando en algunos partidos. Y tratar de ganar nosotros a la última fecha. Yo me tengo fe. Sé que es un rival duro Urquiza. Pero vamos a ir con todo. Confío mucho en el grupo. En el cuerpo técnico. Y en los que nos apoyan. Día a día. Sabemos que es un sacrificio muy grande. Tratar de venir a ellos a armar. A jugar los sábados. Así que vamos a dejar todo. Y sí, sí. Mucha fe. ¿Es sensación de haber jugado un partido tan corto? ¿Alguna vez jugaste un partido de 22 minutos o no? No, no, no. La primera vez. La primera vez que pasa esto, creo. Pero bueno. Mandaron a jugarlo. Y teníamos que presentarnos a jugar. Y salió lo que salió. Y bueno. Tuvimos oportunidad para hacer el gol. No se dio. Pero bueno. Ahora hay que seguir. Y esperar la fecha que viene. A pesar de que fue tan corto el partido. ¿Hubo situaciones? Sí, sí. Tuvimos situaciones. Creo que las situaciones más claras las tuvimos nosotros. No pudimos invocarla. Y bueno. Y eran 20 minutos que era a todo nada. ¿Le sirve el punto? Haríamos preferido los tres puntos. Pero bueno. Hay que ganar la próxima fecha. Se vale este punto. Y prepararse para lo que viene. Quedaron terceros. Pero bueno. Todavía tienen los dos partidos para jugar. Es muy probable que Roca clasifique. Sí, sí. Tenemos que jugar con los dos que tenemos arriba. O sea que. Por más este punto. Vale. Porque tenemos que enfrentar a los dos equipos que tenemos arriba. Y después. Una vez que clasifiquen. Digo. Para pelear. Y después para pelear. Después ya. Son partidos de vuelta. Que son para cualquiera acá en los barrios. Siempre fue así. Y tenemos que prepararnos. Porque sabemos que es duro esto. Habla de protagonistas. De Nonito Ferreira por el lado de Vecinal Este. Y de Leo Garza por el lado de Roca. Bueno. ¿Qué dejó esta fecha número 12? También recordando resultados del sábado anterior. En División Reserva. Recordemos que Amelia y Gorcha habían empatado 1 a 1. Que Urquiza le había ganado 1 a 0 a Arsenal. Y Vecinal Este le había ganado 2 a 1 a Roca. Arsenal y Urquiza 18. Ya clasificados. Amelia y Vecinal Este 16. Muy cerca de clasificar. Roca y Gorch 11. San Jorge eliminado con 8. En primera. Recordemos que Amelia le había ganado 4 a 0 a Gorch. Y que Urquiza le había ganado 1 a 0 a Arsenal. Y bueno. Ahora se completa ya con este resultado final. Vecinal Este y Roca 1 a 1. ¿Cómo quedaron las posiciones? En primera división. Urquiza 23 puntos. Ya clasificado. Amelia 18. Roca ahora 17. Vecinal Este 15. Con este punto. Arsenal 14. Ya eliminados. San Jorge con 7. Y Gorch con 4. Próxima fecha. La número 13. La anteúltima. Queda libre. Queda libre Vecinal Este. Que tendrá que aguardar. Sobre todo. Cómo le va Roca. Cómo le va Arsenal. Para obviamente aguardar sus chances en la última fecha. En donde obviamente tendrá que ganar. Queda libre Vecinal Este. Gorch. San Jorge. Juegan en Portenia. Solamente para completar. Arsenal recibe Amelia. Arsenal recibe Amelia mucho en juego. Porque bueno. Arsenal tiene que ganar para superar a Vecinal Este. Y depender de si en la última fecha. Y Amelia que tiene que sumar. Para obviamente asegurar la clasificación. Mucho en juego en la cancha de Arsenal. Y también mucho en juego en la cancha de Roca. Porque Roca tiene que ganar para asegurar la clasificación. Y porque Urquiza con el empate. Y obviamente ganando. Se asegura el 1. La importancia de obtener el 50%. Así que mucho en juego también en la cancha de Roca. Ahí vamos a estar. Roca-Urquiza el próximo sábado. Roca que va por la clasificación. Y Urquiza que va por el 1. Y obviamente asegurar el 50%. Gracias por haber estado allí del otro lado. Partido que se completó de la fecha número 12 del fútbol sabatino. Partido raro. Estuvimos obviamente en la cancha de Arsenal. Nos reencontramos el próximo martes. Y nos vamos. Si no lo han podido ver en el arranque. Nos vamos con el clip de presentación. Gracias. Hasta el próximo martes. El primer principal lo contento que nos pone es que Juan está bien. Fue un golpe que se le abrió hacia abajo el ojo. Pero gracias a Dios está todo bien. Se le hizo un punto. Se lo llevó enseguida a la clínica. Pero lo importante es que él está viendo. ¿Cómo es preparar un partido de 22 minutos? Y la verdad que uno tras que sabe poco. Nada, nada. Yo creo que como le dije al muchacho. Son 20 minutos a morir. A morir, a morir. Nos jugamos la clasificación. Y no hay mucho para analizar. Armar más o menos. Como venimos jugando. Y dejar todo. Si dejábamos el 100%. Ahora hay que dejar el 200. Son 20 minutos a jugarlo a muerte. Por eso me dicen que soy un soñador. Le dije, morena, serás para mí. Ella es la mujer más bonita del este. ¿Cómo es como jugador entrar a la cancha para jugar 22 minutos? Dos tiempos de 11. Buenas tardes. Nunca me ha pasado. Buenas tardes, Colo. Nunca me ha pasado. Es la primera vez que me pasa esto. De los cuatro años que juego al fútbol. Es la primera vez que me pasa. Así que físicamente vas a aguantar bien 22 minutos. Sí. Ponele que sí. Un abrazo para la familia y para todos los vecinales que hacen todo pulmón. ¿Alguna vez te había pasado? Digo, sos un hombre del fútbol de los barrios que vas a todas las canchas y demás. ¿Venir a un partido de 22 minutos? No, nunca. La primera vez. La primera vez. ¿Clasifica vecinales o no? Obvio. Obvio. Y vamos a salir campeón, Colo. ¿Tenés preparada la garganta para alentar 22 minutos? La garganta, el corazón, todo. ¿Cómo es dirigir un partido de 22 minutos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, hoy nos toca estar acá en el Arsenal para terminar el continuar el partido donde hubo incidentes el otro día. Así que trataremos de hacer las cosas de la mejor manera y que los chicos traten de colaborar también. ¿Cómo es venir a un partido de 22 minutos, de dos tiempos de once? ¿Alguna vez te había pasado o no? No, nunca me pasó. Debe ser más aburrido, mirá, yo me imagino. No hacen goles en 40 o van a ser en 20. Realmente le tenían que sacar los puntos a esto y dáselo a Roca y listo. Hay que hacer la corte. ¿Algún saludo? Un saludo en especial para mi amigo Arlacrón. Jugador de nueve, Julio Mortero, pero no perdiendo. Digo, el tema de tu pasión que es Roca, buenas tardes. Buenas tardes, Colo. No, no, sí, es muy lindo venir a ver los barrios y bueno, más uno del equipo donde es hincha. Es algo muy lindo. ¿Cómo estás de la garganta? ¿Bien? ¿Ya te pasó la papera para alentar hoy o no? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Ya me pasó la papera. Ya me estoy recuperando. ¿Algún saludo? Hola a toda la gente de Roca nomás, que viene siempre a hacer el aguante. Sus ojos que fascinan me cautivaron. Mis amigos dicen que soy un soñador. Que solo al mirarme ella me conquistó. Solamente a ella le daré todo mi amor. Solamente a ella le daré todo mi amor.